Tengo más cosas que decirte Tú crees que no te amo, no es verdad Todo fue un error, lo sé Yo no quería lastimarte tanto No es verdad o demás Recuerda las mañanas que sentías cada día en nuestras vidas La única razón para estar despierto No soy el camino al error Lo sé pero yo quiero No hay nada más que hacer Puedo ser mejor igual Puedo ser mejor igual Puedo, puedo Todo cambió, no sé cómo fue Solo me dejé llevar de adentro Y todo cambió, ya sé cómo fue Siempre había sentido algo y todo cambió No sé cómo fue Solo me dejé llevar de adentro Y si quieres de verdad Te lo digo todo Esto es más fuerte que yo Viene desde las entrañas Podría seguir así más No puedo con este corazón Que sangra, que se mueve y que bueno Yo quiero ser más Quiero sentir profundo y desde el corazón Ser libre de amar No importa quién Si cuando nos miramos Sentimos Sentimos los dos Que esto es verdadero Yo estaré feliz Todo cambió, no sé cómo fue Solo me dejé llevar de adentro Y todo cambió, ya sé cómo fue Siempre había sentido algo Y todo cambió, no sé cómo fue Solo me dejé llevar de adentro Y todo cambió, no sé cómo fue Solo me dejé llevar de adentro Y todo cambió, ya sé cómo fue Siempre había sentido algo Y todo cambió, no sé cómo fue Solo me dejé llevar de adentro Y todo cambió, ya sé cómo fue Siempre había sentido algo Siempre había sentido algo Y siempre No sé cómo fue Yo podemos también